Ok, si son como yo y se sorprendieron cuando escucharon que Miley Cyrus y su esposo Leanne Hemsworth se están separando, están en el video indicado. Por lo que todos veíamos en diferentes redes sociales, parecían la pareja perfecta y una a la que más de uno, y me incluyo, considerábamos que eran una pareja modelo. Eran como mejores amigos, llevaban muchos años juntos, se echaban miradas de amor intenso, o sea, hay fotos de ellos en donde quedaba perfecta la ya conocida frase de quédate con quien te vea como Liam ve a Miley. Y sí, tuvieron sus problemas y se separaron, pero regresaron para casarse, haciéndonos creer que realmente creían en lo suyo y sí querían estar juntos. Pero la triste realidad es que no estuvieron casados ni siquiera durante un año. Después de que se hicieran públicas las fotos de Miley besando a otra chica llamada Caitlyn Carter, quien por cierto es la ex esposa de Brody Jenner, quien a su vez es el hijo de Caitlyn Jenner y hermanastro de Kylie y Kendall Jenner. Como muchos de ustedes ya lo saben, Miley se ha declarado como pansexual, lo que se define como la atracción sexual romántica o emocional hacia las personas independientemente de su identidad sexual o de género. Pero hablaremos más a detalle de todo esto a lo largo del video. No quiero sonar pesimista, pero si Liam y Miley no lo lograron, ¿hay esperanza para el resto de nosotros? La respuesta es sí, amigos, pero quería sonar un poco más dramática. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es un video diferente. Ya saben que en este canal nos encanta subirnos al tren y contarles todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y la verdad es que la noticia del divorcio de Miley y Liam me llegó, amigos. Yo realmente sí pensaba que eran el uno para el otro y que su tiempo separados les hizo darse cuenta de eso. Y siento que creía más en su relación que en cualquiera de las que yo he tenido. Y por eso quise hacer este video. Además, varios de ustedes me pidieron que les hablara de esto, entonces aquí estoy, haciendo lo que ustedes me piden. Espero que el video les guste y los informe. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con este dramón. Miley y Liam se conocieron hace 10 años cuando protagonizaron juntos la película para adolescentes o película para chicas The Last Song. Esto fue en 2009 y recuerdo haberla visto. No se volvió mi película favorita ni nada, pero me gustó. Además, esta fue la primera película de Miley post Hannah Montana. Obviamente, eran una pareja en la película y poco tiempo después volvieron ese amor real cuando comenzaron a salir en la vida real. Pero no fue hasta principios de 2010 que Miley y Liam hicieron su debut como pareja en un evento en los Oscar y confirmaron que estaban juntos. 2010 también fue el año cuando comenzaron a cortar y regresar. De hecho, creo que ni siquiera ellos tienen la cuenta de las veces que se separaron y regresaron o se dieron breaks. Pero serían uno de esos breaks que Miley se cortaría el pelo y como muchos dicen se destramparía. Pero la primera ruptura supuestamente fue en agosto de 2010. Sin embargo, no duró mucho y un mes después, en septiembre, fueron vistos juntos haciendo compras y saliendo a comer. Unos meses más tarde, en noviembre, aparentemente se separaron de nuevo, pero fue solo un break y en abril de 2011 regresarían. Sin embargo, esta vez afirmaron estar tomando las cosas con calma. Parece que a lo largo de 2011 a 2012 la pareja fue muy feliz y estable. No hay rupturas que reportar. De hecho, en marzo de 2012 fue cuando Miley fue vista usando un anillo en su dedo anular. Por supuesto, todos dijeron que estaban comprometidos, pero ella lo negó. Luego, en junio, se confirmó que Miley y Liam sí estaban comprometidos. Miley declararía, Estoy muy feliz de estar comprometida y espero una vida de felicidad con Liam. Las cosas parecían increíbles entre ellos, incluso cuando el estilo de Miley comenzó a cambiar y ella quería abrazar más su singularidad. En febrero de 2013, los rumores de ruptura comenzaron a surgir de nuevo cuando Pérez Hilton dijo que Miley había estado un poco muy cariñosa con Ed Westwick de Gossip Girl. Miley lo negó con el siguiente tuit en donde puso, Espero que encuentres amor un día, pero puedes no joder con el mío. Jamás he estado con Ed Westwick en mi vida. Estuve en el estudio anoche. Los siguientes meses hubo mucha especulación sobre la pareja. Miley era vista sin su anillo de compromiso a veces, luego otra vez se lo ponía y así sucesivamente. Eso, aunado a que la pareja no era vista muy seguido estando junta, aumentaba los rumores de una separación. En agosto de 2013 asistieron juntos a su último evento de alfombra roja antes de terminar. Agosto de 2013 fue también cuando comenzó el twerking de Miley. ¿Quién puede olvidar esta fase, cierto? Miley se dejó ir. Su música cambió y ella simplemente parecía una mujer más liberada, escandalizando al mundo y en general tenía una actitud de, me vale madres, todo en la vida. Yo siento que Miley no enloqueció, solo se liberó de la idea que tenía el mundo de ella como niña buena de Disney, con la que creció y con la que todo el mundo esperaba verla por el resto de su vida. Así es que digamos que fue la época en la que Miley se volvió más ella misma. La ruptura de Liam y Miley también se volvió todo un chisme en esa época y no estuvieron juntos por un buen tiempo. Después de la emotiva canción de Miley, Wrecking Ball, que estoy segura que todos recuerdan, la cual obviamente fue escrita para Liam, parecía que eventualmente comenzaba a disfrutar su vida después del compromiso. Y aunque salieron con otras personas, Miley y Liam se hicieron amiguitos nuevamente. Adelantémonos hasta 2015 cuando los dos volvieron a salir juntos. Alrededor de 2015 a 2016 es cuando se cree que regresaron y Miley y Liam parecían super felices de nuevo. Miley confirmó que ella y Liam se comprometieron nuevamente en otoño de 2016 cuando fue entrevistada en el programa BLN. Sometimes I like replace it with an actual like unicorn or a looney tune and he's kind of like what's going on. It's like well this isn't really my aesthetic but I wear it cause you love me. Después de esto solo podemos ver un montón de posts románticos, curses y bonitos de Miley y Liam. Como la foto que publicó Liam en el cumpleaños de Miley y sus fotos de Navidad juntos. Podrían seguir y seguir con todo el amor que se expresaban durante este tiempo y en los últimos años en general y lo enamorados que los podíamos ver constantemente hablando el uno del otro. Y se publicaban el uno al otro en todas las redes sociales y se amaban demasiado y todo parecía increíble y nos dejaban claro que estos dos debían estar juntos y eran perfectos. La casa de la pareja de Malibú se incendió el año pasado durante los incendios devastadores de California. Y Liam, el superhéroe, salvó a todas sus mascotas que incluían 7 perros, 2 cerdos, 4 caballos y 3 gatos. Miley dijo en el programa de Howard Stern sobre esto que... Ok, Liam Hemsworth lo tiene todo. Hasta superhéroe resultó. Paquete completo. Ya, no hay nada más que decir. En diciembre de 2018, poco tiempo después de todo esto, Miley y Liam por fin se casaron. La verdad es que yo también me casaría con el hombre que salvó a mis mascotas en un incendio. Tanto la boda como la fiesta post-boda fueron discretas y privadas, pero desde entonces parecían la pareja perfecta. Pasaron por muchas cosas juntos. Se veían felices, parecían los mejores amigos, son sumamente atractivos los dos. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno, pues aunque ni Miley ni Liam han anunciado nada en las redes sociales, Miley recientemente publicó una foto en Instagram donde su anillo de bodas no se veía por ningún lado. Siento que si lo hubiera visto en su momento, no hubiera pensado que algo raro estaba sucediendo. Solo hubiera dicho, ah, por supuesto, ahí está Miley viéndose sensual como siempre. Pero después de que todo esto se destapó, todos empezaron a revisar los posts de ambos para encontrar la respuesta a todas las incógnitas. Un representante de Miley ha confirmado que la pareja se está separando, afirmando, Liam y Miley acordaron separarse en este momento. En constante evolución, cambiando como pareja e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en sí mismos y en sus carreras. Todavía siguen siendo padres dedicados a todos los animales que comparten, mientras toman amorosamente este tiempo aparte. Por favor, respeten su proceso y privacidad. Entonces, ¿por qué parece una ruptura repentina? Hay rumores de que no fue para nada repentino y que de hecho hay varias razones. Una fuente dijo que el incendio de la casa que experimentaron jugó un papel súper importante y Miley y Liam sintieron que se apresuraron a casarse. También se dijo que la pareja comenzó a separarse y Miley no estaba segura de si quería establecerse y sentar cabeza todavía. Pero por supuesto, hay más drama. Como les dije en la intro, no es ningún secreto que Miley es fluida en su sexualidad. En 2015 fue cuando Miley le dijo a el UK que es pansexual y como ya lo expliqué, no está limitada a una elección sexual y básicamente le gusta a cualquier persona independientemente del género. Incluso después de casarse con Liam, habló de que todavía se siente atraída por las mujeres y de cómo no cree que encaja en un papel estereotípico de esposa. Hablando un poco de eso, mientras Miley estaba de vacaciones en Italia la semana pasada, se le vio besando a la ex esposa de Brody Jenner, Caitlyn Carter, quien también estaba de vacaciones y con la quien se le vio pasando un rato en un yate y pues hay fotos de ellas besándose. Page Six informó que Miley de 26 años y Caitlyn de 30 años han estado juntas durante un par de meses y que Brody, el ex esposo de Caitlyn, lo sabía. Todo esto es especulación por lo que todavía no hay forma de saberlo con certeza, pero Brody subió esta foto a Instagram en donde escribió No dejes que el ayer tome mucho de hoy. A lo que Brandon Thomas Lee comentó, vamos a cerrar este escándalo con un post de nosotros besándonos. Brody contestaría, estén alertas, fotos de Liam y yo tomados de la mano en la playa saldrán pronto. Y Miley entraría en estos comentarios diciendo, ve a tomar una siesta a tu camioneta y relájate. La verdad es que no puedo decir si se están burlando, si es en serio o si es las dos cosas. Según Daily Mail, todo lo que Liam ha dicho hasta ahora cuando se le preguntó acerca de la situación fue No entiendes cómo es. No quiero hablar de eso, amigo. Liam fue visto triste en Australia pasando tiempo con su familia. Toda esta situación es bastante reciente y no solo se trata de un drama de celebridades. Estas son personas reales que tienen sentimientos como ustedes y como yo y que les puedo asegurar que los dos la están pasando muy mal. Una ruptura amorosa siempre es complicada y más si la relación es tan larga como la de ellos dos. Dimensionen que estuvieron juntos durante 10 años. Pero tampoco es el fin del mundo y eventualmente van a estar bien. Y aunque tal vez a ustedes no les parezca así, creo que Miley no es la mala de la historia. Así funciona el amor, amigos. A veces se acaba y te das cuenta de que lo que estás viviendo no es lo que quieres en tu vida. Y creo que es de valientes aceptarlo y hacer algo al respecto en vez de quedarse con una persona para siempre solo porque es más fácil o porque no quieres romperle el corazón. Miren, no les voy a mentir, yo era fan de esta pareja. Se me hacían súper lindos y me encantaba la manera en la que hablaban uno del otro en entrevistas. Así es que este tipo de historias nos enseñan cosas que siento que todo el mundo dice. No porque veamos una relación perfecta en Instagram significa que así sea. La realidad es que solo ellos dos saben lo que pasa entre ellos. Nosotros solo podemos hablar de lo que vemos desde afuera y de lo que ellos quieren mostrarnos a través de sus redes sociales. Así es que ese dicho de no todo lo que brilla es oro es súper cierto. Jamás comparen ningún aspecto de su vida con la vida de otras personas que solo suben comidas perfectas, cuerpos perfectos, relaciones perfectas, viajes perfectos y cosas perfectas en general a Instagram porque creo que es muy difícil que alguien tenga la vida perfecta. En cuanto a Miley y Liam, como ya lo dije, no sabemos exactamente las razones reales por las que los dos se están separando o si la separación es definitiva o tal vez solo se están dando un tiempo y pretenden regresar. Supongo que solo el tiempo nos dirá lo que va a pasar con estos dos. Díganme en la parte de los comentarios qué creen ustedes que va a pasar. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video especial. Espero que les haya gustado y los haya informado, motivado o algo. Y ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!